Tema número 11. ¿Qué factores de la analítica académica se tienen en cuenta con el equipo directivo? Vamos a recordar las perspectivas analíticas que se pueden tener en cuenta al estudiar la gestión en cuanto al equipo directivo de las ISTP. Análisis descriptivo. Describe el pasado y el presente, el que pasó y que ha pasado. Análisis predictivo. Busca realizar predicciones en base a lo que ha pasado. Análisis prescriptivo. Se refiere a la transformación del conocimiento en acción. Si recordamos el modelo de madurez de la analítica, tendríamos el análisis descriptivo en los primeros niveles de madurez, relativos a las técnicas de análisis digitales, mientras que el análisis predictivo se concentra especialmente en la etapa de análisis competitivo, mediante el uso de modelos estadísticos. Por eso es interesante entrar en detalle de cada uno de los tipos. Análisis descriptivo. El arte de medir conceptualiza que es un tipo de análisis que nos ayuda a comprender la situación actual de las instituciones educativas superiores tecnológicas públicas, a interpretar la historia que cuentan los datos que se tienen sobre el equipo directivo, quienes son los encargados de dinamizar visión, misión e instrumentos de gestión de la ISTP. Es una forma de mirar el dato y analizar los eventos pasados en busca de conocimiento para saber cómo acercarse al futuro. A través de las técnicas de análisis digitales buscamos dar respuesta a muchas de las preguntas que cualquier departamento de una institución educativa se puede hacer. Vamos a observar y analizar el ejemplo de la analítica académica enunciando por Luz Amparo Moncada en su estudio de la gestión directiva de una institución de educación en Colombia. Gestión del equipo directivo. La gestión del equipo directivo es un proceso orientado al fortalecimiento de los proyectos educativos de las instituciones, los documentos de gestión y el horizonte institucional que ayudan a mantener la autonomía institucional en el marco de las políticas públicas y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas locales, regionales de las instituciones educativas superiores tecnológicas públicas. También se define como la capacidad de una institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles. Por tanto, la gestión es la forma como el equipo directivo de la institución con base en procesos de diagnóstico, autoevaluación y coevaluación, organiza sus recursos de una forma eficaz y eficiente para cumplir unos fines y objetivos en un tiempo establecido a través de la herramienta del PHBA. Planear, hacer, verificar y actuar. Planear es la capacidad que se tiene de trazarse unos objetivos, metas, estrategias e indicadores en un tiempo determinado y con unos recursos disponibles. Hacer o realizar significa poner en la práctica eso que se planeó. Verificar y actuar es evaluar constantemente lo planeado con lo realizado, estableciendo acciones o planes de mejora. Gestión directiva. La gestión directiva en las instituciones educativas superiores tecnológicas se refiere a la manera como el establecimiento educativo es orientado. Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno. Factores de la gestión directiva. Estos factores parten de los acuerdos firmados por MINEDU, ODS, OCDE, ONU, entre otros mencionan los siguientes factores en cuanto a la gestión directiva de las ISTP. Direccionamiento estratégico y horizonte institucional que establece los lineamientos que orientan la acción institucional en todos y cada uno de sus ámbitos de trabajo. Planteamiento estratégico. Misión, visión, valores institucionales, que son los principios, metas, conocimiento y apropiación del direccionamiento. El factor de direccionamiento estratégico y horizonte institucional es aquel que permite orientar a la institución en su quehacer diario. Define el rumbo del para qué y a dónde desea llegar el establecimiento educativo. Gestión estratégica que alude a las herramientas esenciales para liderar, articular y coordinar todas las acciones institucionales. Liderazgo, articulación de planes, proyectos y acciones. Estrategia pedagógica, uso de información interna y externa para la toma de decisiones, seguimiento y autoevaluación. Este factor permite a la ISTP establecer un plan estratégico con unas metas de largo, mediano y corto plazo. Planteando desde su autoevaluación institucional y liderado desde la alta dirección. Haciendo uso adecuado de los recursos de una manera eficaz y eficiente para alcanzar su horizonte institucional. Cultura institucional refiere al dar sentido, reconocimiento y legitimidad a las acciones institucionales, mecanismos de comunicación, trabajo en equipo, reconocimiento de logros, identificación y divulgación de buenas prácticas. El factor de cultura institucional se manifiesta a través del compromiso de la comunidad educativa, con sus principios y valores. Las relaciones con el entorno contribuyen a aunar y coordinar esfuerzos entre el establecimiento y otros estamentos para cumplir su misión y lograr los objetivos específicos de su PEI y su plan de mejoramiento. El componente o factor de relaciones con el entorno tiene que ver con la capacidad que ofrece la gestión directiva de vincular a diferentes instancias de la comunidad o localidad para fortalecer sus instrumentos de gestión. La evaluación como proceso de mejoramiento permite a las personas, grupos institucionales, regiones, entre otros, de velarse, desarrollarse y proponerse nuevos alcances, permitiéndoles alcanzar un alto nivel de satisfacción. La evaluación de estudiantes, instituciones, docentes, personal administrativo, de servicios y la comunidad apoya el mejoramiento continuo de la calidad de la educación, ya que constituye una herramienta de seguimiento de los procesos y los resultados en relación con las metas y los objetivos de calidad que se formulan las instituciones educativas, las regiones y el país. La evaluación como proceso de investigación permite a la ISTP recoger información válida e importante sobre su realidad y efectividad para de esta manera tomar decisiones de orden prioritario. La evaluación interna y externa de las instituciones educativas se constituye en una actividad fundamental como punto de apoyo en su planeación y funcionamiento. Las instituciones educativas no son ajenas a los procesos de evaluación, ya que ellas tienen una responsabilidad ética con la sociedad de formar ciudadanos competentes para todo el mundo. Es por ello que las ISTP deben pensarse muy en serio sus procesos de autoevaluación para dar respuesta a las necesidades de sus comunidades más cercanas y ofrecer futuro a las nuevas generaciones, desde una planeación estratégica pertinente a su realidad. La evaluación en el marco educativo es siempre una función instrumental que en consecuencia está al servicio de las metas educativas. Su verdadera aportación es la de favorecer y facilitar las decisiones que conducen al logro de los objetivos propuestos. Este es el análisis general del modelo del sistema integrado de gestión directiva de la Universidad Nacional de Colombia. Resultados esperados. Los beneficios de la integración de los sistemas de gestión en sus aspectos comunes se reflejan en el incremento de los niveles de satisfacción de los usuarios, mejorar el desempeño de los procesos y la prestación de los trámites y servicios de la UNAL. De igual forma, se optimizan recursos al unir esfuerzos para adelantar tareas conjuntas, como auditorías internas combinadas, armonización con la academia en otros, como se aprecia en la figura 6.